La primera princesa, el número de la diversión de Atacopuma 2014 es... ¡Rebeca Seachino! ¡Fuerte el aplauso! Lo que convierte en un momento en la cultura 2014 a la psicóloga aquí presente. Y la más gente grisa, Agustina Navas. ¡Adelante! ¡Milio de la Ciencias de la Cultura 2014! ¡Agustina Navas! ¡Ole a la Ciencias de la Cultura 2014! ¡Ole a la Ciencias de la Cultura 2014! ¡A la Ciencias de la Cultura 2014! ¡Y a la Ciencias de la Cultura 2014! ¡Ole a la Ciencias de la Cultura 2014! ¡Ole a la Ciencias de la Cultura 2014! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! It's the final countdown The final countdown The final countdown The final countdown It's the final countdown We're leaving together The final countdown We're leaving together It's the final countdown The final countdown It's the final countdown Capa, Banda, Corona Montones de regalos ¡Fuerte el aplauso para Agustina La Paz! 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 ¡Fuerte el aplauso para Agustina La Paz!